El presidente Andrés Manuel López Obrador destapó a los posibles candidatos de bloque opositor para contender por la presidencia de la República en 2024 y entre ellos apareció el comediante Chumel Torres. En este video te contamos cuál fue la respuesta del youtuber y quiénes podrían integrar su gabinete presidencial. El presidente López Obrador destapó a 42 políticos, legisladores, comunicadores y hasta influencers que a su consideración podrían ser candidatos presidenciales de oposición en las elecciones del 2024. Los nombres fueron presentados en la habitual conferencia mañanera, mientras el líder del Ejecutivo daba su opinión sobre algunas de las corcholatas. Entre la lista destacan el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el periodista Carlos Loret de Mola, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, el panista y presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Ocril Miranda, el exgobernador perredista, Silvano Aureoles, y el empresario e impulsor de la Iniciativa Unidos, Claudio X. González. No obstante, a pesar de la gran variedad de perfiles, uno de los personajes del listado que más llamó la atención fue el comediante e influencer Chumel Torres, famoso por cuestionar la gestión de López Obrador en su programa El Pulso de la República. Así, tras viralizarse los posibles presidenciables de oposición, a través de sus redes sociales y en tono de burla, Chumel dijo estar listo para ser una de las corcholatas de 2024 y para continuar con la labor de transformación del país. De hecho, el asunto no quedó ahí, pues más tarde el youtuber le otorgó una entrevista al periodista Joaquín López Dóriga, donde recordó las veces en las que el presidente López Obrador lo ha mencionado como posible candidato presidencial y bromeó al decir que sí estaría dispuesto a hacerlo, pero solo si es abanderado y apoyado por Morena el partido en el poder. Yo le decía ahorita a mis compañeros en fórmula, le digo, es la octava vez que el presidente me dice que sí quiero ser este candidato de la oposición. Yo lo que le digo es, Andrés, si me estás escuchando, ya dilo así nomás, fuera máscara, si tú crees que yo soy el que debe continuar el proceso de transformación, nomás cántame la derecha, o sea, no definitivamente iría por la 4T, porque es el proyecto que yo le veo más, pues nunca pierden, entonces a mí me choca perder, entonces yo creo que sería a través de la 4T, porque ganan porque ganan, piénsalo. Siguiendo con la ironía, el comediante reveló quiénes serían los integrantes de su gabinete presidencial. En primer lugar, el influencer comunicó que nombraría a Alfredo Adame como titular de la Secretaría de la Defensa, ya que el actor ha tenido diferentes altercados y sabría cómo responder. Por su parte, la Secretaría de Economía estaría bajo la titularidad de alguno de los miembros de su equipo, Máquina 501, ya que según el youtuber, sus compañeros de trabajo no pagan y podrían hacer cosas interesantes con el presupuesto del país. Por otro lado, al frente de la Secretaría de Educación, Schumel dijo que designaría a Ana Elizabeth García Vilchis, la encargada del quiénes quieren las mentiras a las bañaneras de AMLO, ya que según él, se nota que a la funcionaria le gusta leer. En cuanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Schumel dijo que la dependencia estaría bajo el control de Ricardo Moreno, otro de sus compañeros de Máquina 501, debido a que su test blanca facilitaría las relaciones bilaterales con otras naciones. Asimismo, en otro hipotético caso, el influencer aseguró que adquiriría un nuevo avión presidencial más grande que el anterior y que no viviría en Palacio Nacional, ya que preferiría habitar el castillo de Chapultepec. Finalmente, durante la entrevista, Schumel también dijo que a pesar de que le gustaría ser el abanderado por Morena, no cumple con los requisitos para ser presidente, pues él se habla inglés, le gusta la lectura, no miente y no tiene una primera dama. Mientras tanto, el destape del comediante no pasó desapercibido y en redes sociales surgió la tendencia Schumel, con la que diversos usuarios compartieron memes sobre la futura carrera política del influencer. Por último, de acuerdo con la más reciente encuesta del financiero, los posibles candidatos presidenciales del grupo opositor con más popularidad son el alcalde de Monterrey, Luis Ronaldo Colosio, los puristas Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Alfredo del Mazo, así como los panistas Santiago Krill y Ricardo Anaya. ¿Tú quién crees que deba ser el candidato presidencial de la oposición? Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.